Que la he cagado. Que le he dejado leer el guion de la web... Ah, no, perdón, perdón. Vuelvo. Ana, me estás poniendo nerviosa y no me entero de lo que ha ocurrido, ¿eh? Que la he cagado. No tenía que haberle dejado de leer el guion porque sabía que algo así iba a pasar. Si no te sientas aquí conmigo no voy a poder hacer de amiga comprensiva, tú verás. Le he dado el guion de la webserie a Lucía para que se lo leyes, ¿eh? Estás dando por hecho que es Alex. Y... Ah, perdón. ¿Te tomamos de desgracia? Sí, por favor. Vale, tienes que empezar a separar lo que es real y lo que no. No estoy intentando el texto. Vale, hazlo un poquito más esta. ¿Tú lo puedes poner así para ver que se le aportan? ¿Puedes meterme a la estación? Esa complicidad. A ver, estás dando por hecho que es Lucía. Bien. Bien, ¿cómo vamos? ¡Utah! Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela, estamos grabando el Contacto Cero, ¿eh? Y es en la última escenita. No sé, es que me he quedado en mi casa, a lo mejor, yo qué sé. Hola, hija, ¿qué camas de suena? No ha dicho eso. Perdón, tío. Digo, está grabado, ¿no? Make it, no. No, coño. ¿Sigues enamorada de ella? ¿Qué? Ni de coño. No sé, lo que escribes de ella. Necesitas como un poco más de... No sé, estoy como más enfadada. Sí, como un poco más cabreo, ¿sabes? Vale. Es que te lo cabreos. Como, vale. ¿Y tú eso? Defiéndete. No, más o menos, ¿no estás? Defiéndete, pero te defiendes, pero a la vez sientes que no deberías defenderte. Es una sensación tipo, te lo estoy diciendo, pero no va a perderte, pero ya. Me voy a dar una vuelta. Me agobio en esta casa. En tu casa. Perdón, ¿a qué mierda viene a esa hora de mi casa? ¿Y dónde más? ¿Qué hay toque de queda? Sobreviviré, favor. Ahora sí. ¡Acción! Tío, ahí ya está. ¿Quieres...? Bueno, no, no. Da igual. Me voy a dar un paseo. Que me agobio en esta casa. En tu casa. ¿Pero dónde vas? Ah, perdón, perdón, perdón. Ah. Bueno, capítulo 9, secuencia 1B, plano 27 bis 2, toma 1. Vale. ¿Qué mierda viene eso ahora de mi casa? ¿Y dónde vas, Keito, de qué de queda? No te preocupes, que sobreviviré. ¿Le has escrito? No. Es Alex. Quiero hablar contigo. El pasado siempre vuelve, aunque le cierres todas las puertas. Ahora mismo me concentro en pensar que las chicas del tiempo no visten de verde. Y por algo será. Desde luego son más listas que yo. Menos mal que has venido. No sé qué habría hecho sin ti. Me cuesta creer que no tengas a dónde ir. Lo que se ve yo es ir a una orgullosa, pero no sé la única. Joder. Estoy desgraciado. Vale la risa. Lo estamos haciendo, drama. Gracias por recogerme. De nada. Eres una maldita isla llena de contradicciones. Muchísimas gracias por dejar que me quede, de verdad. No sé cómo se me ha podido pasar el tiempo tan rápido. Voy a pillarte algo en modo de pijama, ¿vale? Vale. Una cosa rapidita. Cuando dice lo de la camiseta, te voy a dejar en algún modo pijama. Tú decías, no hace falta. Y tú decías... Pero tampoco os ahora. En la anterior lo hicieron así. Digo... Sí, porque no me lo dijiste, ¿no? No he dicho... Pero... Me ha pasado, tío. No, no, no lo dijo. Dijo, te voy a dejar en una modo de pijama, ¿vale? ¿Vale? ¡Esto vale! Te lo juro. No, pues me vale, pues me vale. Lo voy a decir bien. O sea, lo que digo es para que... Sí, sí. ¿Lo digo igual? Sí, no, tienes que decirlo. Dilo en este. Digo lo de no hace falta. Perdón, tío. Ay, qué bueno, pues... No, porque ya has dicho, vale. Vale. Es muy fácil. Ella está en chica fase. Joder, cara. Vale, pero venidos. Hay vídeos míos... Pues ya lo ves. Hay vídeos míos que yo no puedo ver. Y que pueden ver desde el club de fans de piña con no sé qué puta comida. Y yo no, que es como... Pero sí, señora, ¿qué pasa? Y por qué no puedes, no le hagas acceso. Porque no soy fan, no sé qué soy, no soy miembro, coño. Miembro, piña con nada, ¿eh? Por 9,95. ¿Tobias pan o piña? Pizza con piña. Eso, pizza con piña. Con 9,95 puede serlo. Cuando quieras de la craqueta, antes de que siga puteando. Vale, lo tenemos. Probando. No, porque es que me parece muy mal. Vale, pero venidos. Con 9,99. ¿Con pie de piso? Ay, nunca hemos hablado de eso. No te piques. Cortamos. Vale, pero con una condición. Quiero esta camiseta para mí. Un poco de emoción. ¿Hecho? Un poco de plasmar la inmortalidad de un amor del que no queda más. Sé que no tiene que ser fácil leer ciertas cosas y no sentirte confundida. Si me pongo en tu piel, no sé muy bien lo que haría yo. Me has asustado. No terminas de acostumbrarte a que yo aquí, ¿eh? No, no es eso. Que pensaba que eras Alex. Me tensa. No tiene copia y... Y se me olvida el texto. Tiro otra vez, ¿vale? Venga. Vamos al principio. Venga. Por Marcos, el amigo de Pilar. Anda. La cosa va mejorando. El que faltaba en esta historia. Y con... Venga. Make it up. Make it up. ¿Venga? Que no, déjale. Que venga como el texto de nuevo. Y como no me interesa saber cómo sigue... Eso es. Como no me interesa saber... Escribirte de las historias. Vale. Y... ¿Dónde voy a dormir contigo y con la cien? Jajaja. Fuck, se me ha ido. Ya, es decir, hay algo, ¿no? Vale. Tienes que lo haya dejado conces. Ah, vale. Reto. ¿Y el qué? Pues que te acabas ennoviando de alguna y jodiéndola viva. ¿Cómo te? ¿Odié a ti? No. No. Mierda. Jodiéndola. Ah, que... Vale, vale. Sí, perdón. ¿Tomamos? Sí, sí, sí. ¿Cómo no sé qué a mí ha dicho? Necesito que me ayudas. ¿Estás bien? ¿Te ves frío? No, no, que va. No me llames de rojas, llámame Lola. Y eso no tiene versión. La que siempre va a sonar. Fusha. Mirad mi quemado. Ese no puedo decir si voy a enseñar. No, vale. Vale. ¿Cuándo? Bueno, ahí está. Vamos, vas a tener a las fans. Dios mío, Dios mío. Vale. Prevenidos. FUT. Capítulo 9, secuencia 7, plato 16. Toma 3. Ánsia la más loca que nunca. Me desnudo y me vengo arriba. Es verdad. Acción. Bueno, estás en tu salsa, ¿eh? Colidando mis cosas. No has podido acumular tantas cosas en tanto copí. No, no, no. No, no, no. Uuuh. Uuuh. Y si después te animas. Vale. Tiri. ¿Qué pasa? ¿Se ha quemado mal? Feli se quemó Yo he hecho teatro de pie He hecho mucha expresión corporal y yo lo percibo Pues claro, esto en la cuarta te lo enseñan ¿En qué cuarta? En la escuela, en la cuarta parece Eh, Alex, demasiado que estás aquí ¿En serio me estás pidiendo que te haga más favores? Necesito que hables con ella, tengo que volver a verla Eh, ni de coña voy a hacer eso Ana, olvidé Ana, ¿qué crees que aún te tengo que hacer más favores? Necesito que hables con Cecil No voy a volver a verla No voy a hacer eso, ni de coña Ana ¿Qué? ¿Estás en paz? ¿Una cosa? ¿Corte? Vale, aquí voy a ver cómo va a ser Ana ¿Desde cuándo has tan pesadita? Venga, perdón, pasa que la vida has tirado ahí Capítulo 9, secuencia 5 Toma plano 17 bis Toma dos 17 besos El beso ¿Qué? Vale ¿A acción? Ya Realmente me tienes muy superada ¿Qué? No lo puedo decir Sí ¿Lo puedo decir más? ¿De...? 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 ¿Ambulado de mundo? Eso Bien habla Vale, es que se me queda triste Estamos aquí Así es tan menos fuerte, ¿no? Sí No tengo el tornado Ahí está bien Ya está, venga, veremos ¿Vale? Bienvenidos Oye, cabrón, no pongáis a reírnos ahora Venga, a pegándole No, está bien Aquí, tú te puedes quedar aquí en la posición Hola, ¿me escuchas? Quédate aquí Vale, ¿y tú te levantas? No, entras a plano, ¿vale? Perdón ¿Revenidos? No Espera Grabando Capítulo 9, secuencia 5, plano 16 bis, toma 1 Acción Ana Una cosa ¿Ves? Se lo sabía Sentalo de nuevo, venga No, tú no, ¿eh? Ana No corto No corto Me he pegado, perdón Pero venido Ana Una cosa ¿Desde cuándo eres tan pesadita? ¿Qué quieres? Es que no me creo que te haya dado tan igual que te dijera que te juro en el cielo Realmente podíamos hacer lo que quisiéramos Simplemente tú aprovechaste mejor el tiempo que yo, ya está Realmente no tienes una luz operada Realmente podíamos hacer lo que quisiéramos Simplemente tú aprovechaste mejor el tiempo que yo, ya está No se me ha ido la manita antes de tiempo, perdón Es que estamos tan acostumbradas Claro Ah, lo que viene siendo el día Cortamos Realmente podíamos hacer lo que quisiéramos Perdón Perdón Es que ya se me ha ido La realidad de la garganta Venga, volvemos a sentarnos, vamos Lo corto Acción Tenemos que sonreír Yo sí Eso es soltar la última frase, ¿sabes? Ya Realmente me tienes muy superada Una cosa ¿Desde cuándo eres tan pesadita? ¿Qué quieres? Que es que no me creo que te haya dado tan igual que te dijera que te fui infiel Realmente podíamos hacer lo que quisiéramos Simplemente tú aprovechaste mejor el tiempo que yo, ya está Ya Realmente me tienes muy superada Y todo lo que fuimos fue una imagen fugaz El verso de una canción triste ¡Suscríbete al canal!